Escuché estas palabras interiormente. Quiero que aprendas esta oración llamada La Coronilla de la Divina Misericordia. Reza a las tres de la tarde en punto. Es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Especialmente en esta hora no niego nada a un alma, lo que me pida en virtud de mi pasión. Por la señal de la Santa Cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su olorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su olorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su olorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su olorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su olorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su olorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su olorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su olorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su olorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su olorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, oh, expiraste Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Señor Dios, que desde lo alto del cielo nos miras y ves nuestra miseria material y espiritual. Tú que eres justicia, sabiduría, bondad infinita, protégenos a nosotros, sopores pecadores de todos los males, y en especial de aquellos del Espíritu. Ten piedad, Padre, y misericordia de todos tus hijos que hemos pecado y seguimos pecando. Delante de ti te invocamos, Padre nuestro, para que tu misericordia baje sobre nosotros, nuestras familias, y sobre todo el mundo creyente. Amén. Oh, misericordia infinita que me habéis tolerado hasta aquí, no me abandones. Por mi salud eterna estáis en esa cruz. Todas vuestras sacratísimas llagas están brotando misericordia. Boca adorable de mi Salvador, no me condenes. Divinas manos de quien tengo todo lo que soy, no me destruyas. Permíteme, Señor, que yo adore esos pies tan celosos en buscarme y en solicitarme. Corazón sagrado de mi Salvador, corazón siempre abierto a nuestra sincera conversión. Recibe mis humildes suspiros, escóndeme en ese asilo inviolable en el día de vuestra cólera, y haz que vuestra sangre misericordiosa caiga sobre mí para que lave todos mis pecados. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.